¿Quién es más grande? ¿Junior o Santa Fe? Primero, hay que analizar títulos. Títulos no es el único factor en la grandeza de un club, pero es un factor muy importante. Ok, bien. Yo vi un hincha de Santa Fe en Twitter mencionar que Santa Fe tenía 17 títulos oficiales e incluían la Copa Simón Bolívar y cosas así. Copa Can Fan, Copa Can Fan, por favor. Vamos a hablar, vamos a hablar aquí, imagínate nosotros. Hablando de la Copa Ribok. No, no, no. Vamos a hablar de Ligas. Copa Salgar, Copa Salgar. O la Copa que se ganó Junior fue jugada en Venezuela. Eso no cuenta. Vamos a hablar de Ligas y Copas Colombia. Santa Fe tiene nueve Ligas y dos Copas. Junior tiene también nueve Ligas y dos Copas. Ahí estamos exactamente igual, con una excepción para mí. Aquí es el desempate. Si estamos hablando de títulos domésticos, la mayoría de los títulos del Junior son este siglo. Son seis estrellas este siglo. Santa Fe tiene solo tres este siglo. Y creo que cómo ha actuado el equipo en los últimos 20 años es un punto importante si estamos hablando de grandeza, grandeza actual. Entonces, Junior es un equipo que ha sido mucho más competitivo en los últimos 20 años que Santa Fe y no ha tenido tantas subidas y bajadas como ese equipo, en mi opinión. Ahora hablamos del otro punto que hay que dárselo a Santa Fe, que es la Copa Sudamericana. Claro, bueno, ahí punto para Santa Fe. Pero si estamos hablando del Junior, en los últimos 20 años, el Junior es más grande que Santa Fe en el tema doméstico. Y realmente la única diferencia en títulos, en general, es una final que perdió el Junior en penales. Si no, estaríamos en títulos exactamente igual que Santa Fe. Segundo punto, para mí, factor también súper importante, la cantidad de hinchas que hay en todo el país que apoyan el equipo. La hinchada de Junior es mucho más grande que la de Santa Fe. Santa Fe ni siquiera es el equipo más importante de su ciudad, mientras que Junior representa una región entera. Entonces, yo creo que ahí sí cuenta toda la gente, obviamente desde Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajira. O sea, todas estas regiones se mueven por el Junior, a pesar a veces de tener su propio equipo. Sucre. Entonces, Sucre también. Entonces, y representa, estamos hablando de un equipo que representa como seis departamentos. Mientras tanto, Santa Fe ni siquiera se siente en Bogotá. Entonces, en cuanto a hinchada, Junior es superior. Y por eso cuando Santa Fe está mal, no es noticia. Cuando Santa Fe está bien, tampoco es noticia. Pero cuando el Junior está mal, ¿cuántas horas le dedican ESPN y EWIN al Junior cuando el Junior está mal? O cuando el Junior está bien. Eso no es igual. Y es por la hinchada. Y tercer factor, y para mí quizás el más importante aquí, grandeza del club. ¿Quiénes son los ídolos? Para mí, los ídolos del Junior pesan muchísimo más que los ídolos de Santa Fe. Porque este deporte del fútbol es de los jugadores. Santa Fe también ha tenido grandes jugadores. Máximos ídolos de Santa Fe, Juti. Omar. Omar Sebastián Pérez. Omar Pérez. Agustín Julio. Agustín Julio. Arquero estuvo también. Lader Preciado. Lader Preciado. Freddy Rincón. Yo creo que Freddy Rincón. Pero Freddy lo identifica más a la gente de Poloamérica. Exacto. Ni siquiera es el equipo que la gente asocia con Freddy. Exacto. El Tren Valencia. El Tren Valencia. Pero el Tren Valencia también lo asocian con otros equipos. Entonces, mira, eso es lo que digo. Los ídolos del Junior, la gente lo asocia con el Junior y pesan muchísimo más que los ídolos de Santa Fe. Alfonso Cañón. Grandes jugadores, pero esos nombres no son tan lujosos como el Pibio Valderrama. Caima Sánchez. Como Teófilo Gutiérrez. Como La Bruja Verón. Como Luis Díaz, que todavía ni siquiera ha terminado su carrera y ya... Iván René Valenciano. Iván René Valenciano. Carlos Vaca. Carlos Vaca. Bueno, Teo. Ya mencioné a Teo. Entonces, Giovanni Hernández. Los ídolos del Junior son superiores a los de Santa Fe.